Con una misa y alborada inició la celebración de un aniversario más del barrio 20 de enero que el día de hoy se encuentra de fiesta. Este sector muy reconocido de nuestra ciudad está preparado para lo que promete ser una noche muy especial. Para esta noche tenemos a las 6 de la tarde la misa y a las 7 de la noche ya comienzan los saltos con los grupos locales. Ya lo pueden ver ustedes que el año pasado fue inmensa el acogimiento de las personas, de la gente aquí de Barranca Bermeja, esto fue lleno total. Y pues eso es lo que buscamos, que estas fiestas crezcan día a día. Los habitantes del sector destacaron este tipo de espacios que no solo integran a las familias del barrio sino a toda la comunidad de Barranca Bermeja en general. Es muy buena esta actividad para el barrio y sobre todo para Barranca Bermeja que actualmente la ciudad pues en el problema que se encuentra por situación económica es una forma de estimular a la ciudadanía para que vengan y se acercan aquí al barrio 20 de enero y puedan departir en familia y degustar diferentes platos típicos de la ciudad y también tomar sus refrescos. A partir de las 7 de la noche estarán en tarima grupos musicales de la ciudad que ambientarán la fiesta del barrio 20 de enero que contará con la participación musical del reconocido cantante vallenato Mono Zabaleta.